¡Slow Brain! ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Mecanimales, mecanimales! ¡Nosotros lo podemos lograr! ¡Rex, mecánicuerde! ¡Unicornio! ¡Mecanibolador! ¡Comodo, mecániquismo! ¡Mouse, mecánivelo! ¡Sasquatch! ¡Mecanielástico! ¡Mecanimales, mecanimales! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecánimales se mueven! ¡Somos los mecánimales! La Isla del Mecanipatinaje ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Buenos días, mecanimales! ¡Buenos días, gran búho! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Sí! Su destino será la Isla del Mecanipatinaje ¿Qué hay junto al árbol? El parque de patinaje de los mecánimapaches ¡Los mecánimapaches son geniales! Sí, pero hay un problema Últimamente se han caído muchas veces Una pregunta ¿Cómo pueden caerse tantos si son estupendos? Eso nadie lo sabe Es un misterio que deben resolver ¡Mecanimales, podrán hacerlo! ¡Los mecánimales sí pueden! ¡Andando! ¡Sí! 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 Esta es la Isla del Mecanipatinaje ¡Y aquí vienen los mecánimapaches! ¡Son ruidosos! ¡Y veloces! ¡Miren cómo patinan! ¡Al parecer se caen! Pero hasta ahora no ¿Quieren que los sigamos? ¡Vayamos a ver! ¡Qué parque tan impresionante! Ahora sí se cayeron Como dijo el gran búho ¿Por qué se caen aquí Si allá patinaron bien? Buena pregunta Quizás porque... Comodo Interrumpir es de mala educación Como decía Disculpa ¿Puedo interrumpir para decirte Que un mapache chocará contigo? ¡Sí! ¡Claro que puedes! Pero ya es muy tarde Quizás el parque sea el problema Yo solo veo mecaninueses El poderoso Sasquatch irá a investigar Cuidado Sasquatch Las mecaninueses son resbalosas Intentaré recordarlo Creo que averiguamos por qué se caen Las nueces vienen de ese árbol Solo debemos recogerlas Y luego podrán patinar sin problema Tardaremos mucho en recogerlas todas ¿Recogerlas? Tengo una idea mejor ¡Unicornio! ¡Mecani volador! ¡Vamos, unicornio! ¡Adelante! ¡Miren! Hizo un tornado con su cuerno ¡Genial! ¡Fascinante! Ahora me dejaré de ellas ¡Sí! Muy bien Prepárense para patinar ¡Genial! ¡Chopi! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¿Más nueces? ¿No las recogimos todas? ¡Au! Esas mecaninervillas las están lanzando ¿Pero por qué las están lanzando? Están de mal humor Están molestas porque los mapaches hacen mucho ruido Pero su parque está aquí ¿Qué haremos? Llevaré el árbol a un lugar tranquilo ¡Sasquatch! ¡El árbol es muy pesado! ¡No resultó! ¡No resultó! No Pero quizás Podamos mover el parque Haría falta alguien muy fuerte Para mover todo esto Este es un trabajo para... Rex ¡Mecaní fuerte! ¡Fuerte! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Fuerte! ¡Como una máquina poderosa! ¡Adoro verlo mover cosas! ¡Lo logró! ¡Buen trabajo, Rex! ¡Ahora los mapaches no molestarán a las ardillas! ¡Bien, mapaches! ¡Tienen un parque nuevo! ¿Están nerviosos porque nunca habían patinado aquí? Debemos demostrarles que este es igual que el otro. ¡Incluso mejor! Alguien súper veloz debe mostrarles que es muy divertido. ¿Súper veloz? ¡Esa soy yo! ¡Mouse! ¡Mecániveloz! ¡Adelante, mouse! ¡Oh, qué veloz! ¡Adelante, mouse! ¡Rápido como un coelte! ¿Y bien? ¿Ahora qué piensan de su nuevo parque? ¡Logramos que volvieran a patinar sin peligro! ¡Las ardillas también están felices! ¿Mecánimales? ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡Ju-jú! Mecánimales, ¿podemos patinar con los mapaches? ¡Los mecánimales sí pueden! ¡Ju-jú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ju-jú! ¡Miren este movimiento especial! Perdón, me resbalé. Ya me di cuenta. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!